Música Bienvenidos a nuestro último programa de Catando Armonías en el año 2010. Mi nombre es Vanessa Barradas y hoy tengo como invitado a un gastrónomo que nos va a hacer un recorrido por todos los restaurantes de Caracas. Luego, les pagaremos los mitos en cuanto a los aromas primarios y secundarios del vino para finalizar con una recomendación muy rica de un vino chileno. Muchísimas gracias por hacer clic en sincable.tv Música Hoy despejaremos el mito de los aromas primarios y la primera nariz que suena parecido pero no es lo mismo. Cuando hablamos de los aromas primarios son los que vienen de la uva en origen y normalmente van a ser, o lo vamos a sentir en vinos jóvenes, en vinos frescos que no necesitemos encontrar mayor complejidad. En cambio, cuando hablamos de la primera nariz, podemos encontrarlo en vinos reserva, en vinos gran reserva, en vinos complejos, en donde no vamos a tener esos aromas afrutados, cítricos, sino más bien un poco más madurados por el tiempo que ese vino pasó en barriga. Así que cuando la próxima vez nos refiramos a un vino joven, hablamos de los aromas primarios y en un vino un poco más complejo, incluso en un champán de guarda, vamos a encontrar una primera nariz en ese producto. Música Hoy tenemos a un invitado de lujo en Catando Armonías. Él es una persona que nos ha deleitado por muchos años en su columna de todo en Domingo del Nacional. Siempre nos da recomendaciones de esos vinos que todo o que nadie se debe perder. Además tiene una guía que es de lo que vamos a hablar hoy que lleva su nombre. Le doy la bienvenida cordial al señor Miro Potis. Bueno, un placer tenerlo aquí en Catando Armonías para que nos hable y bueno, nos recomiende, le recomiende a todas las personas que nos está viendo a qué restaurante debemos ir. Bienvenido. ¿Cómo está Vanessa? ¿Qué tal ustedes? ¿A qué restaurante ir? Caramba, eso es imposible. Lo tiene en la mano. En la mano tiene un poco de restaurante. Bueno, aquí hay 792 restaurantes por ahí. En Caracas. En Caracas y sus alrededores. Litoral, Colonia Tobar, el área de Los Teques, San Antonio de Los Altos. Y debe haber algunos más también que cuando imprimimos la guía se habían incorporado. Pero en fin, depende de lo que tú quieras comer, depende de con quién vas a ir a comer, depende de cuál es tu presupuesto. En fin, son tantas las opciones. Y lo bueno que tiene Caracas es que tenemos para elegir de todo, prácticamente de todo. Si ustedes quieren comer asiático, japonés, chino, carne, venezolano, las opciones que ustedes quieran las tenemos y muy buenas en la ciudad. ¿Y desde cuándo existe la guía gastronómica de Miropocus? ¡Guau! Nosotros comenzamos a trabajar esto en 1990. Y la primera edición salió en 1992. O sea que llevábamos para 20 años reseñando el sabor de Caracas. ¿Y empezaron con cuántos restaurantes? La primera edición tenía 187 restaurantes exactamente. Y ha ido creciendo obviamente, ha ido creciendo nuestra investigación. Se ha ido ampliando el espectro de restaurantes en la ciudad. Y bueno, estamos constantemente todo el año haciendo nuestro vivimiento a todo lo nuevo que surge en Caracas. Mira, ¿y tú vas a todos esos restaurantes o tienes tu gente que los visita? No, no, no. ¿En qué se basan para...? Te explico. Este es un trabajo de un equipo de trabajo, no es de una sola persona. Claro. Obviamente yo como editor asumo la responsabilidad. Pero es un trabajo de muchas personas donde al final todo se concentra en una sola computadora. Y de esa computadora sale lo que va a salir impreso. Es obviamente un trabajo en equipo. Después la parte de evaluación se hace en un grupo muy cerrado de un comité de evaluación que existe. No voy a decir quiénes son para que no tengan influencia sobre ellos. Y no es solamente la opinión mía, obviamente. Pero sí, yo no te digo que voy a todos, pero sí los conozco todos. Y en esta nueva edición, ¿qué restaurante se destacó? Porque sé que siempre hay un restaurante que se destaca, ¿no? Sí, obviamente nosotros tenemos algo de evaluación a fin de año y decimos, bueno, ¿qué ha sido lo más destacado que ha surgido en la ciudad? Y obviamente este año se lo dimos a dos pequeños sitios que abrieron uno en Los Palos Grandes y uno en la zona del Rosal. El chef Federico Tichel, el Magnoli, está haciendo un excelente trabajo y es para nosotros lo ideal, porque es un pequeño bistrón donde sin grandes lujos, sin grandes inversiones, están haciendo una comida muy, muy, muy bien hecha. Y otro sitio que reseñamos también, como destacado del año, es Bucares, por las características que tiene, porque abrieron una zona que está resurgiendo, que es el Rosal. Y bueno, porque tiene una decoración espectacular y es un sitio muy agradable para ir, cierta informalidad y de los cuales tú tienes que hacer cola para entrar. Eso, dentro de lo nuevo que ha surgido en la ciudad, eso ha sido lo más interesante los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses, de verdad que ahorita uno va a un restaurante y si no reservas, que además a veces no te dejan reservar, por eso mismo. Y uno llega y es una cola como la cola para el cine. Hay algunos. Y tantos restaurantes que visitas, que has tenido la oportunidad, a tu equipo, pero a ti, Amiro, ¿qué restaurante te sorprende? ¿Qué es eso que haría que tú sientas esa diferencia de uno o del otro? ¿Cómo sorprendemos a Amiro Fox? Con buena comida. Principalmente. Con buena comida. ¿Y qué es buena comida? Bueno, vamos a aclarar dos cosas. Siempre se habla de la cocina. Que hay cocina esta, cocina ecléctica, cocina de fusión. Y no, para mí hay solamente dos cocinas. La buena cocina y la mala cocina. Ah, bueno. Hay solamente dos. Con ese resumen. La buena cocina puede ser de cualquier estilo, de cualquier tendencia, de cualquier concepto étnico que se esté desarrollando. Nosotros no tenemos, yo no tengo preferencia, me gusta todo, todo lo bueno. Y, bueno, no necesariamente tiene que ser lujoso. No necesariamente tiene que ser caviar y salmón. No necesariamente tiene que ser champán. Un buen espumante puede tener sus funciones. Una buena sardina, bien elaborada, es tan exquisita como el mejor salmón. ¿Y qué me sorprende en los restaurantes? Precisamente eso, la calidad, la consistencia y la honestidad, más que nada, con lo que se trabaja. De lo que ofrece. La honestidad de lo que ofrece y que los precios estén acorde con lo que uno está comiendo. Es muy importante hoy en día. Claro. Bueno, y además de recomendarnos restaurantes, todos sabemos que eres una persona que le fascina el vino, ama el vino. Y, bueno, se puede decir que ha sido parte de la historia del vino en Venezuela. Y siempre he querido preguntarle a alguien como tú, gracias a Dios que te tengo, ese crecimiento, ¿desde cuándo se toma vino en Venezuela? No, en Venezuela se está tomando vino desde que existe Venezuela como país. Hablando un poco de esa historia, ¿qué vinos se tomaban? Porque yo tengo entendido que hace unos 40 años, bueno, se tomaban grandes vinos, grandes chateaux, grandes vinos franceses. Luego entran los chilenos. Yo quisiera saber, o que nuestros televidentes sepan, ¿cuándo entra el vino chileno? ¿Por qué? Bueno, te voy a responder al final esa pregunta. Pero en Venezuela siempre se ha bebido vino, desde la época de la independencia, desde la colonia. De hecho, en el Congreso de Angostura se brindó con un vino. Antiguamente venían los vinos de Madeira, los vinos de Oporto, que eran los que aceptaban la navegación. Y después comenzaron a llegar los vinos de Burdeo, concretamente los vinos franceses, que es la primera incorporación de vino que tuvimos al país. Pero ya, digamos, boom, o esta gran presencia masiva de los vinos en las mesas, en los restaurantes, digamos que puede tener unos 50 años. Y comienza con la migración que se produce a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Vino una gran migración, concretamente italiana, portuguesa y española, y trajeron ellos sus vinos. Esos emigrantes trajeron su vino español, su vino portugués y su vino italiano. El consumo del vino tuvo un concepto étnico en ese momento relacionado con los emigrantes de esa nacionalidad. El venezolano, prudiente, bebía vino francés porque era francés. Y el vino chileno comienza a ingresar acá, por razones de precio, a partir de los años 60, 70 más o menos. Pero ya es en los últimos 20 años, a partir de la década de los 80, que el vino del cono sur, concretamente el chileno, que es el que tiene el 55% del mercado, se populariza, no solamente por precio, sino por calidad. ¿Por qué? Porque mejoraron mucho los vinos. Con las nuevas tecnologías, con las investigaciones, con el control de temperatura, acero inoxidable, en fin, con toda la tecnología que hay en torno a la etnología, los vinos han mejorado mucho hoy en día. Los vinos que bebemos hoy, en esta oportunidad, no tienen nada que ver con los vinos que se bebían hace 50 años atrás. Ha habido un crecimiento y un cambio... Ha habido un crecimiento en cantidad y un majeamiento en la calidad del vino. Pero, colectativo y cuantitativamente, ha habido un crecimiento en el vino en Venezuela y en el mundo también. Claro. Mira, amigo, te tengo una pregunta muy curiosa. Si tuvieras que describir a Venezuela como un vino, ¿cómo lo harías? Si tuvieras que describir a Venezuela como un vino, lo harías con un vino de pomar. ¿Como un vino de pomar? Obviamente. ¿Cuál sería la nota de cata de Venezuela? La nota de cata de Venezuela hoy son tantas, tan ricas. Bueno, el vestido de Venezuela es muy hermoso. Tenemos los mejores paisajes, desde nieve, sabana, playa. La calidad de su gente, yo la compararía con la estructura de un vino. Porque un país es una geografía, pero lo que hace un país es la persona que habita esa geografía. Y la estructura de un vino está en la calidad de la uva. Nosotros somos, los habitantes de Venezuela, lo que es la uva al vino. Mientras mejor habitantes somos, mejor país vamos a ser. Mientras mejor uva, mejor vino vas a tener. Y ya que hablas de los vinos de pomar, que la gente, bueno, a veces está un poco reacia. Hay gente que ni sabe que nosotros hacemos vinos aquí. ¿Cómo que no? ¿Qué nos puedes decir o qué les puedes decir a nuestros televidentes? Bueno, la ventaja que tienen los vinos de pomar, que son unos vinos muy frescos. Brerua son unos vinos con unas características tropicales, como país tropical que somos nosotros. No hay que compararlos con vinos de otros países porque no se compara ningún vino comparable a otro. Que los de Burdeo son mejores que los de Borgoña. Que los de Rioja son mejores que los del Penedes. No, señores. Cada vino tiene sus propiedades. Y los vinos de Venezuela, concretamente los de pomar, tienen sus características que se parecen un poco a nuestro país. Son frescos, son chispeantes, son alegres y son divertidos como somos nosotros. Son exactamente como nosotros. Bueno, Miro, hoy hemos tenido gastronomía, vino de la mano de un experto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no te olvides de la guía. Por supuesto, la guía. Y estamos también en internet. Sí, señor. www.miropopis.com y nos pueden seguir en Facebook, arroba miropopis, que es de todo. Muchísimas gracias. Seguramente que te vas a tener muchos seguidores. Gracias. Amigos, en nuestra recomendación el día de hoy tenemos un vino tinto muy especial. Es un vino chileno de una viña que se llama Viña Montes. El señor Aurelio Montes, fundador de esta bodega, fue una de las primeras personas que comenzó a hacer vinos de gran calidad o vinos top en Chile. Hoy vamos a probar Montes Alfa de uva Syrah. Esta uva es bastante particular porque no es una uva francesa como muchos creen, sino que es una uva de origen iraní. Hasta ahí es lo que más está aceptado en cuanto al origen de esta uva. Vamos a probarlo. Vemos un color bastante púrpura, intenso. Estos son vinos que pasan más de 12 meses en barrica. Vemos que mancha la copa cuando lo agitamos. Llevamos a la primera nariz. Y se sienten esas notas a fruta confitada. Caramelo, café. Tenemos algo de cacao. Un vino muy, muy complejo. Vamos a probarlo. En el paladar sentimos los taninos muy elegantes. Se puede decir que hasta sedosos, muy equilibrados. Y para mí es un vino para filosofar. Ni siquiera lo veo como acompañante, a menos que sea una comida en un gran restaurante, donde esa gastronomía no opaque a este producto que yo lo preferiría como protagonista. Espero que ustedes también, cuando lo degusten, piensen lo mismo que yo. Desde ya, la familia Catando Armonía les desea un feliz y próspero año nuevo. Recuerden siempre dejar su comentario en nuestro muro y seguirnos en nuestra nueva cuenta de Twitter, arroba Catando Armonía. Recordemos siempre que en el mundo del vino no hay reglas, solo mitos y leyendas. Gracias por ver el video.